¡Aplausos! Desde pequeña mi madre me decía que todos éramos iguales. ¿Qué era el esfuerzo que nos diferenciaba? No tengo nada en contra de las mujeres, pero de hecho mi madre es mujer, mi hermana, mi madre. Nos dicen que no hay nada que hacer, que las mujeres siempre han cobrado más que el sistema es así. La institución lo dice. Somos iguales en condiciones. Ya se están ganando mucho más, un 30% o más. Es por eso que tenemos que luchar por nuestros derechos. Creo que estamos siendo disutiles. Deberíamos hacer un parón a ver qué haríamos nosotros. Tengo que aguantar y pelear por esta causa porque no parece nada justo. Simplemente tendríamos justicia. Y ya no solo por nosotros, sino por las generaciones que vienen detrás. ¿De acuerdo? Los dos también podrían trabajar. Así es. La única industria donde las mujeres ganan más de los hombres es la pornografía. Si estás desgraciado por las mujeres ganan menos de los hombres por hacer el mismo trabajo, Join us at obscenegap.org and sign a petition. ¡Aplausos! 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 Gracias.